Liberado. En este vehículo Novak Djokovic habría abandonado el lunes el centro de detención para inmigrantes donde se encontraba recluido desde hace cinco días tras su llegada a Australia la semana pasada. El juez Anthony Kelly puso fin el lunes a varios días de batalla legal y ordenó la liberación inmediata del tenista serbio de 34 años. Los abogados del jugador intentaban convencer al Tribunal Federal de que el serbio había contraído el COVID en diciembre, lo que le eximiría de la vacunación obligatoria para entrar al país. Según el juez, Djokovic aportó pruebas de un profesor y un médico eminentemente cualificado sobre su solicitud de exención médica. Tras el anuncio, los fans del jugador, que esperaban fuera de la oficina de sus abogados, celebraron. Creo que va a jugar y creo firmemente que esto le va a dar incluso más motivos para ganar. El jugador llegó a Melbourne para participar en el Abierto de Australia, donde aspira a cosechar su título número 21 de Grand Slam, que le ubicaría en la cima de la historia del tenis por delante de sus dos grandes rivales, Roger Federer y Rafael Nadal. De todas formas, Christopher Tran, abogado del gobierno, advirtió que el Poder Ejecutivo todavía puede decidir expulsar a Djokovic del país, lo que supondría la prohibición de entrar en Australia durante tres años. El gobierno afirma que una infección reciente de COVID-19 solo cuenta como exención para los residentes y no para los extranjeros que intentan entrar en el país. El Abierto de Australia comienza el 17 de enero.